Sí tengo que decirles adiós el día de hoy, a pesar de mi corazón, porque neta... ¡No me quiero ir! Y paréntesis... Tras un año de ausencia de forma presencial, tristemente la actriz y conductora Jackie Bracamontes anunció que dejará el programa Netas Divinas. Esta guapísima y famosa actriz le dice adiós de manera oficial a este programa debido a su muy ocupada agenda de trabajo. Debido a esto, Jackie ya no puede estar al lado de sus compañeras y amigas contándoles sus experiencias de vida, siendo una noticia que no solo sorprendió a las demás conductoras, sino a todos nosotros y sus seguidores. Después de estar casi un año sin estar presente en el programa físicamente, finalmente Jackie Bracamontes anunció que efectivamente ella sí deja el programa. Sin embargo, a través de este show, ella dejó muy en claro que el programa Netas Divinas ha sido un proyecto del cual más trabajo le ha costado decir adiós. Oigan, les tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de Netas Divinas, pero me tengo que ir. La también exreina de belleza se integró al programa de Netas Divinas estando por casi tres años. Netas Divinas ha estado dirigido por varias conductoras, entre ellas Yolanda Andrade, Alessandra Rosaldo, Marta Figueroa y muchas más, las cuales le han pasado. El manto a las conductoras Consuelo Duval, Natalia Tellez, Paola y Daniela. Y los voy a extrañar mucho y espero el día de mañana regresar aunque sea invitada. Jackie platicó que su realidad actual es que ella se encuentra viviendo en Miami. Ella estuvo durante un año sin pisar los foros, debido a que también su agenda de trabajo, estando en Miami, está muy ocupada. Obviamente también por la situación mundial. Jackie Bracamontes tuvo muchas complicaciones para viajar a México, asegurándole a sus compañeras que si fuera por ella, jamás dejaría este programa. Porque amo este programa, de verdad que lo amo. Los quiero, gracias. Sin duda alguna, este es uno de los momentos más grandes en la historia de carrera de Jackie Bracamontes, ya que también se supo que ella estará de regreso en las telenovelas. Ella se incorporó al proyecto de Telemundo llamado La Suerte de Loli, donde ella interpretaba a un personaje, ocasional de la trama. Hace tiempo atrás, Jackie Bracamontes le había dicho adiós a las telenovelas, simple y sencillamente para estar con sus hijas. Sí tengo que decirles adiós el día de hoy, a pesar de mi corazón, porque neta no me quiero ir. Ya dentro del programa Netas Divinas, Jackie Bracamontes confesó que ella no quería aceptar programas de larga grabación, ni obras de teatro que requieran, mucho tiempo de trabajo o de ensayos, asegurando que ahora que es mamá de cinco niñas, ellas merecen toda su atención. El programa fue una forma en la que la actriz sacó todos esos sentimientos que se tenían guardados, ya que en Netas Divinas, ella reveló varias experiencias que marcaron su vida. Estas de alguna forma conectaban con el público, sacando el lado más sincero de Jackie Bracamontes. Y por dentro me estoy rompiendo, pero dejo lo que me está pasando afuera y vivo el hoy, y de vano saben cómo me han salvado ustedes. Dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma. Jackie Bracamontes aseguró que la neta de neta de las netas nunca había sido tan neta hasta que entró a netas divinas. La guapa actriz aseguró que ella era de las personas que se guardaban todo, y que nunca decía nada, por lo que entonces al estar en este programa, claro que se le dificultó abrirse de esa manera, pero agradeció ya que no tuvo que pagar por un psicólogo. Dije que no iba a llorar, salió por eso. Y gracias por este momento, por estas palabras de cada una de ustedes. La llegada de Jackie Bracamontes al programa después de un año, que no estuvo de manera presencial, nos alegró muchísimo a todos nosotros, pero en serio no pensábamos que ella había llegado para despedirse. Aproximadamente para inicios del aislamiento, Jackie Bracamontes se mudó con su esposo y sus hijas a Miami. A la distancia ella seguía participando en el programa, a través de videollamadas. Parece ser que con la suerte de Loli, a Jackie Bracamontes se le volvieron a abrir muchísimas puertas, pero en Estados Unidos. Por esa razón la actriz decidió comprometer su carrera totalmente en los Estados Unidos. La última vez que pudimos ver a Jackie Bracamontes en el programa Las Netas Divinas, ella dejó entrever que estaba con sus amigas, no eran compañeras de trabajo nada más. La química y confianza entre ellas se notaba a leguas, por lo que definitivamente su ausencia en el programa dejará un enorme vacío. Esto fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.